En el marco de la conmemoración del 25 aniversario de la Universidad Católica Unica, se realizó un fashion show en el que participaron estudiantes de diversas facultades. Ya 25 años de estar al frente de la educación, año con año nosotros hacemos un fashion show al igual que nuestra Miss Unica y es para atraer un poco de alegría a los jóvenes. En esta ocasión hay más de 5 o 6 tiendas patrocinándonos para que se pueda ver qué es lo que ofrece estas tiendas a todos los jóvenes aquí en Nicaragua. Fue una noche de glamour, pasarela y mucho talento nacional. Bueno, la Universidad Católica realiza el fashion show como una actividad de bienestar estudiantil para poder permitirle a los jóvenes que se expresen de una manera artística, que puedan demostrar sus habilidades y a la vez le damos la oportunidad a las tiendas de ropa para que puedan modelar todos sus atuendos. Este fashion show fue la oportunidad perfecta para la presentación oficial de candidatas a Miss Unica 2017. Bueno, igual que los invitamos a nuestro Miss Unica que es el 10 de noviembre y que celebremos en grande nuestros 25 años de estar al frente de la educación en Nicaragua. La Universidad Católica tiene como principio fundacional formar profesionales, integrales, líderes y emprendedores. Para la revista de Sol a Sol, Jacqueline Celedón. ¡Gracias!